En este video verás material que puede ser considerado inadecuado o sensible para ti, por ende se recomienda discreción. Antes de empezar quiero agradecer a los nuevos miembros, Montemayor Juan, Rubén RB y Isaac. Muchísimas gracias por unirse a los miembros del canal, ahora si empecemos. Empezamos viendo una casa que parece ser abandonada, en esta vemos a una persona colgada y llena de sangre. Ahora estamos con una pareja, la chica se levanta diciendo que le duele mucho el estómago. Ahora los dos se dirigen al hospital, mientras van en el coche nos damos cuenta de que tienen una hija. En el hospital el doctor le dice a ella que piensan que su apéndice se rompió, le dicen que le harán una cirugía. La llevan a una camilla y empiezan con la operación, tiempo después ella despierta. Cuando despierta se da cuenta de que le están poniendo un tipo de suero, pero también se percata de que la tienen encadenada. Ahora un doctor entra, la chica se llama Sharin, el doctor procede a quitarle las cadenas. Sharin le pregunta que ella donde está, el doctor le dice que entiende que después de una cirugía se sienta mal y ansiosa, entonces le va a dar unas pastillas. Ella se mira a la supuesta cicatriz de la cirugía y se da cuenta de que la tiene curada. El doctor salió y Sharin se levanta, cuando mira afuera ve como pasan con una camilla y unas herramientas. Ahora a lo lejos viene el doctor, ese lugar de hospital solo tiene a los pacientes. El doctor llega, Sharin le pregunta que por qué su herida está sanada. El doctor le dice que tienen métodos de curación distintos, métodos no convencionales. El doctor le dice que se tome el antídoto, ella se lo tira y se sale del cuarto. Llega a otra celda y ahí hay otro paciente. Los doctores la agarran por atrás y le ponen una inyección en el cuello. Ahora la tienen de nuevo en su cuarto. Ella empieza a gritar como loca que la dejen salir. Ella ya se calmó un poco y está sentada en su cama. Escucha gritos, se asoma por la rejilla y ve que traen otro paciente, pero lo traen sin ojos. Mientras está en su cuarto empiezan a golpearle la pared. Por un huequito le pasan un papel. Este dice, soy Everett, ¿quién eres tú? Ella le responde que qué hospital es este. El tipo le pasa de nuevo el papel diciendo que eso no es un hospital. Ahora de ese mismo cuarto donde le pasaron el papel empieza a escuchar gritos. El tipo está pidiendo ayuda, está diciendo que lo ayuden por favor. Luego escuchamos como si lo estuvieran golpeando. Tiempo después el doctor saca a Sharon de su celda. Mientras van pasando vemos una persona trapeando algo. Está trapeando un charco de sangre. A Sharon la llevan a un lugar donde hay muchos más pacientes. Aquí conocemos a Cassandra, también a Rezon. Ella es Marjorie, es una señora que está paralítica. No puede ni siquiera cerrar los ojos. Y por último Lester, que es un criminal y está loco. Este es Everett, el tipo que le estaba pasando el papel antes a Sharon. Sharon le pregunta a Everett que qué fue lo que le hicieron anoche. Él dijo que le cortaron la lengua, pero está hablando. Luego explica que puede hablar porque la lengua le volvió a crecer. Cassandra dice que están en una instalación experimental. Básicamente ellos son ratas de laboratorio. Luego esta misma dice que la quemaron viva. Sharon le pregunta que cómo llegó ahí. Ella dice que llegó por una intoxicación alimentaria. Mientras están ahí hablando empieza a sonar un pito. Entra el doctor. Este le explica a Cassandra que ese sonido es para ver si han sido seleccionados para su procedimiento. Cassandra está en su celda. Ella por la rejilla ve como unos doctores sacan a una persona a la fuerza. Solo escuchamos como grita y llora mientras dice que no le hagan eso. Mientras están a solas, Everett entra a la celda de Sharon. Ellos se ponen a hablar. Ella le dice a él que tienen que buscar una salida. Él le responde que no hay ninguna salida. También este le dice a Sharon que solo tienen que aguantar tres meses y estarán libres. Dice que eso se lo dijo Hellenbach. Hellenbach es el doctor. Los dos ven cómo traen al paciente que se llevaron antes. Este está sangrando por la entrepierna. No quiero imaginarme que le hicieron. Los doctores cierran la celda del tipo y se van. A Sharon no se le ocurre mejor idea que acercarse para ver qué le pasó. Sharon se acerca a la celda del tipo. Sharon entra a la celda del tipo. Y efectivamente le cortaron el amiguito. El doctor entra y este empieza a ponerle un suero. Él dice que es suero curativo. Sharon quiere encontrar una salida como sea de ese lugar y ella se pone a caminar por el pasillo. Mientras va caminando, se encuentra con un tipo dándole cabezazos a la pared. Y ya tiene la pared llena de sangre. Mientras va caminando, el doctor la agarra. Ahora este le dice que lo siga. Se sientan juntos. El doctor le muestra una foto. Es el tipo que vimos al principio colgado. Él le pregunta que si sabe quién es. Ella le dice que le dirá quién es, pero él le tiene que dejar hacer una llamada por teléfono. Él dice que está bien. Sharon cuenta que el tipo de la foto es su exnovio. El tipo se llamaba Nico. Ella dice que como novios no se llevaban nada bien. Y que un día Nico simplemente decidió hacer la automatación. Luego de contarle esto, el doctor le da el teléfono. Pero este no funciona. Vemos un momento de Nico y Sharon. Aquí nos damos cuenta de que él era traficante. También le encantaba tocar el piano. Sharon se vuelve a salir de su celda. Mientras va caminando por el lugar, ve a un tipo saliendo de una celda. Es Nico. Se supone que estaba muerto. Cuando el tipo se va, ella entra a la celda del tipo. Ahí encuentra un piano y también una soga. Si vas en esta parte del video, agradecería que des un like. También deja un comentario para que YouTube recomiende el video. Y si eres nuevo, te invito a suscribirte activando la campanita. Ahora sí sigamos. Estando en ese cuarto, la encuentran otros médicos. Estos se la llevan. La meten a una habitación y la acuestan en una camilla. Con una sierra empiezan a cortarle el pie. Literal le arrancaron el pie. Luego de haberse lo arrancado, empiezan a pegárselo con grapas. Lo peor de todo es que puede mover los dedos. El doctor dice que todo esto es gracias al suero. El suero se llama BMS. Se supone que es para aliviar el sufrimiento. Después de un tiempo, la pierna ya se le curó. Sharon está con Everett. Ella le cuenta que acaba de ver a su novio que murió hace más de 10 años. Este se asusta y le pregunta si está segura si es él. Ella le confirma. Everett sale enojado y va donde el doctor. Todo esto porque se supone que eran 3 meses y saldría. Pero se dio cuenta de que hay personas que llevan 10 años ahí. Everett dice que quiere hablar con el que maneja ese lugar. El doctor le dice que lo siga. Mientras van caminando a este, lo agarran por detrás y lo entran a un cuarto. Lo sientan en una silla y le abren la boca. Ahora proceden a arrancarle la lengua. Sharon está de nuevo en la celda de su exnovio. Estando ahí, cae el cuerpo de su exnovio colgado. Pero con los ojos abiertos. Ella sale asustada y se topa con el doctor. Él le pregunta que qué la asustó. Entran a la celda juntos y ya no hay nada. Estamos con Cassandra y Sharon. Ellas dos están buscando para escapar. Mientras buscan encuentran un pequeño mapa o lo que parece ser uno. Las chicas se visten de enfermeras. En una caja encuentran un montón de sueros. Mientras están ahí escuchan que viene el doctor. Pero dejaron la caja de los sueros abierta. Ahora las chicas se van caminando por todo el pasillo vestidas de enfermeras. Pero mientras van caminando otro doctor las pilla. Las chicas salen corriendo. Cassandra saca un bisturí y empieza a amenazar a los médicos. Luego esta con el mismo bisturí se corta el cuello. Y cae bien ties al piso. Mientras pasaba todo esto Sharon aprovechó y escapó. Mientras ella iba caminando se topa con el loco. Este tiene una tijera. Este se le pega. Ella voltea y le da una cachetada. El loco le devuelve reverendo putazo. El loco se le estaba acercando. Por detrás llega Redhoth y le da un putazo al loco. El loco al ver esto decide irse. Redhoth levanta a Sharon. Este le dice que él también quiere escapar y los dos se van. Unas alarmas se encendieron así que los dos deciden esconderse en un cuarto. Afuera de ellos hay un médico. Los están buscando. Mientras están ahí encerrados. Redhoth se le empieza a pegar a Sharon. Este empieza a besarla y a tocarla además. Ella no puede hacer ruido porque si lo hace la devuelven a la celda. Los doctores que estaban afuera por fin se van. Sharon aprovecha esto y apuñala a Redhoth. Lo apuñaló con las tijeras que tenía el loco. Ella sigue buscando la salida para escapar. Mientras está caminando escucha muchos gritos. Se acerca a ver qué es. Es un paciente que tienen atados. Y hay un doctor con una sierra. Sharon decide seguir caminando. Mientras sigue caminando escuchamos como le cortan los pedazos al paciente. Ella encontró una puerta y tiene las llaves para abrirla. Abre la puerta y cuando sale se encuentra con un bosque. Ella sale corriendo. Luego de estar corriendo un buen rato se encuentra con una casa. De esta escucha a una pareja discutiendo. Ella entra a la casa mientras grita pidiendo ayuda. Pero nadie sale. Ella decide indagar en la casa. Llega a un cuarto oscuro. Ahí se topa con el cadáver de su exnovio. Se levanta y voltea. Y un doctor le da un putazo. Los doctores le ponen un cable en el cuello. Ahora empiezan a levantarla. Cuando ya la levantaron el cable le corta el cuello. Y ella se empieza a desangrar. Tiempo después la tienen de nuevo en una camilla. Vemos que aún tiene la marca del cable en el cuello. Pero sigue con vida. Ella pregunta que por qué no la dejan morir de una vez. El doctor dice que en ese lugar no son asesinos. Tiempo después Sharon está con Everett. Ella le pregunta que cómo llegó aquí. Él dice que tuvo un accidente de coche muy grave. Fue al hospital. Y cuando despertó simplemente estaba ahí. Sharon le pregunta que si alguna vez hizo algo muy malo. Él le dice que por qué pregunta eso. Ella le responde que hace 10 años ella hizo algo terrible. Y ella piensa que es por eso que la tienen ahí. Everett dice que él no ha hecho nada malo. Para justificar el tipo de abuso que está recibiendo. Sharon va con Cassandra. Mientras están hablando. Cassandra dice que no paran de quemarla viva. Pero ella dice que se lo merece. Ella dice que hace un tiempo ella irrumpió en una granja. Donde tenía muchos animales. Los animales iban a ser sacrificados por su piel. Así que ella decidió quemar toda la granja. Para salvar a los animales. Y obviamente los granjeros estaban adentro de la granja. Cuando ella la quemó. Mientras están hablando. Las chicas se dan cuenta de que todos los que estaban ahí. Ya estuvieron muertos. Es decir Cassandra comió unas vallas venenosas. Everett tuvo un accidente brutal. Y a Sharon la tuvieron que operar. Todos cuando despertaron. Simplemente aparecieron en ese lugar. También recordemos que el esnovio de Sharon. También está ahí. Y él murió hace más de 10 años. Sharon cuenta que ella fue la que mató a su esnovio hace 10 años. Ambos habían consumido perejil. Empezaron a discutir. Y este le pegó una cachetada. Ella en el piso vio algo. Con eso le tiró y le cortó el cuello. Cuando el novio estaba desangrándose en el suelo. Ella le puso una soga. Y lo colgó. Sharon va con el doctor. Ella empieza a cuestionarlo. Y le pregunta si están en el infierno. Pues a cada uno de los pacientes le hacen exactamente lo mismo que ellos en vida hicieron. Los torturan para matarlos. Para luego revivirlos. Y volver a torturarlos. El doctor le dice que si están en una especie de infierno. Pero él no es Satan. De hecho él también es un paciente. Él solía ser médico. Que le recetaba malas pastillas a sus pacientes. Al mismo tiempo traficaba con medicamentos. Él hacía que a sus pacientes le dieran sobredosis. Cuando llegó al infierno también le hicieron lo mismo. Le causaban sobredosis y sobredosis a cada rato. El doctor dice que está en ese lugar desde 1969. Mientras están hablando a Sharon la agarran y se la llevan. Quien se la llevó es Nico. Este empieza a golpearla. Luego le ponen la soga en el cuello. Ella empieza a hablarle de amor y todas esas cosas. Al final él no la cuelga. Cuando iban a salir se encuentran con el doctor. Este le pregunta a Nico que qué está haciendo. Se supone que tiene que colgar a Sharon. Si no los superiores van a acribillar a Nico. Él procede a golpear al doctor. Ahora los dos empiezan a caminar por el lugar. Mientras van caminando vemos muchos cadáveres. Luego ellos se van a la oscuridad. Salen en un lugar rojo y lleno de lava. Al mismo tiempo vemos que en vida los doctores están tratando de reanimar a Sharon. En el infierno se hace un puente. Y en el fondo vemos una luz blanca. Sharon pasa por el puente. Después llegan unos médicos del infierno y se llevan a Nico. Vemos que los médicos en vida lograron reanimar a Sharon. Sharon ve a su familia. Tiempo después ella está en su casa. En su computadora busca el nombre del médico. Aquí encuentra que la muerte del médico desató unas investigaciones por abuso de opioides. Y así termina esto. Gracias por ver. Da like. Suscríbete activando la campanita. Y no olvides cepillarte antes de dormir. ¡Suscríbete activa al canal!